Te lo doy por Youtube ¿Eso? Están secas ¿Dónde el carrete? ¿Dónde el carrete? ¿Dónde la fita clandestina? ¡Ay, está mal aire! ¿Dónde la fita clandestina? ¿Dónde la misa? ¿Dónde la misa? ¡Ven, hermano! ¡Vivimos a comulgar! ¡Nos quiero más finnos después del fin de semana, por favor! ¿Están bien? La people está preguntando... Oye, parece el melón y melame. ¿Cuál es melame? ¡Megó! ¡Siéntate tú, hijo! ¡Voy a saludar a los niños del equipo! ¡Queremos agradecer al huevo! ¡Gracias! ¡Gracias al huevo! ¡No! ¡No! ¡No te vayas a enojar! ¡Porque estamos en tu oficina! ¡Es verdad! ¡Se va a enojar! ¡Ay! ¡Estás medio loco! People, ¿ustedes creen que se van a enojar? Estamos aquí en vivo y en directo desde la oficina porque el juego que dijo que hoy día era lo más importante es trabajar. Trabajar, efectivamente. Trabajar. Eso es lo que dignifica. Dignifica. Eh... ¿Con quién está hablando? Hoy día, con la people. ¿Cuántas people tenemos? Ah, pero no hay gente... ¿Cuántas people hay hoy día? ¿Estamos? ¿Vinos? No, 700. Yo estoy diciendo. ¿Adivina quién viene hoy día? El Pancho. ¿Qué Pancho? No, no quiere ver quién viene. Pachano. Rodrigo. ¡Pachano! ¡Que puede ser mi papá! Tal vez... ¡Mi padre! Vamos a hablar del baile de Rocío Marengo, Pachano y Rodrigo Díaz. Oye, ¿y él puede ser mi papá? No, no creo. ¡Ay, señor Pachano! Por favor, le compro un espermio. ¿Cómo le vas a comprar un espermio? Pachano, ¿te conoce latín? No. No, pero debería conocerlo. A mí me conoce Pachacho. Me debería conocerlo. Pachuco. ¡Pachuco! Y la cubanacán. Y la cubanacán. Y la cubanacán. Particularmente la cubanacán. El señor de los congos. Oye, ¿de dónde nos están escribiendo las people? No puedo leer de acá. Dani, ¿cómo voy a leer de aquí? ¿Si no veo como la gente nos puede traducir? Sí, claro. Mira, va, digamos... Sergio antes con Pame. Mira, el Sergio tiene que estar en el live. Dicen que Sergio tiene que estar en el live, ¿eh? Me da pena. Porque no se pude. Me pongo tanto de confianza. Tengo que tener cuidado con Sergio porque Sergio se nos prende en los live. Y nos tira la pierna un poco. Mira, saluda Rancagua. ¡Fuebol! ¡Fuebido! Si hay que esto... No sé por qué. No, esto nos llegan a un punto. Pero no se van a faltar. A trabajar, muñeco. No, si no te vas a asustar. Pero llegas ahí. No, pero no te vas más. Muñeco, a trabajar. ¡Váganchate! Este es el mejor momento. Mírame. Están en tu mejor momento. Sí, es verdad. Es espectacular en los zapatos. Mira, están todos los mensajes. Ah, pero están por ahí. Ah, qué poder. Sí, bueno. Vamos a hacer producciones. Lo sabís que Dani te felicito. Sí. Felicito Dani. Hay altas producciones. Hay que comprarse una pizza más grande. Hay que comprarse una pizza más grande. Sí. Peñuela, Coquimbo. Peñuela, Coquimbo. Mira, Coquimbo. Villa del Mar. Mira. La Serena. Disculpa. ¿Qué les parece a ustedes? Pero es que parece un productor. No, aquí está ahí, está ahí. No, pero mira. No es el productor. Es el ejecutivo. Mira, por favor. Tomen. Salud. Muchísimas gracias. Pero toma, po. Acuérdate que está... Hijo, sal de ahí. Sal, suéltalo. Es que people, el like que hizo Sergio el día domingo, el filtro le hizo mal. Muy bien. Lo hacía verborroso y lo hacía hablar traposo. Era un filtro campanario. Marlene. Marlene. Entonces él estaba un poco entonado y la mamá cuando el huevón no podía cortar el like, la mamá le decía, Sergio, ya corta. 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 ¿Cómo se llama tu mamá? Clarisa, perdón. Pobre Clarisa. Pobre Clarisa. Señora Clarisa. Disculpa por su hijo. Clarisa. Clarisa. Clarisa Daniel, que tiene la misma edad, le dice tía. Tía. ¿A quién? A tu mamá le va a decir tía. A todas las mamás le dice tías. ¿Quién le dice? No, a la tutela. Pero sí. ¿Tú acordás de que le dijiste? ¿Tiene como tu edad? Cañule está en el cergado. ¿Por qué? ¿Por qué te has cegado? 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 Sí. Hola, saludo desde Viña. Saludo de Raja. ¿Cómo de Raja? De Raja, qué lindo. De Rancagua, famé. No te juntes con ellos. 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 ¡Mira quién está ahí! Agá, gente. ¿Qué tal? Sí. Ahí está. ¿Cómo les va? Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo con una pinta acá en mi casa con los pelos parados. ¿Cómo va? Aquí estamos con uno igual. Aquí tenemos otro, tiene igual. No, que a mí se me cayó el pelo por el COVID. Es un desastre, mi cabeza. Sí. Se me cayó el pelo. Ay, mira, ¿quién está al lado? Mira quién llegó. ¡Momento! ¡Momento! ¿Quién llegó? ¡Aló! ¡Marengo! ¡Ay, Marengo! ¡Cuántos filtros! ¡Cuántos filtros que tenés, Marengo! ¡Ay, sí! Porque yo no te hago vivo sin filtro. Aprovecho que te cambio la cara el filtro. Me encanta. Vea lo que es mío. Yo no sé ni cómo poner el filtro. ¡Ay! Pero es fundamental. ¿Cómo no? Es eso, Filipe. ¡En serio! ¡No! ¿Cómo estás? Pero, Rocío, ¿por qué te haces amiga? ¿Por qué te haces tanto en la Argentina ahora? Porque Pachano es una evidencia acá. ¡Usted se tendría que poner de pie para haberlo recibido! ¡Aplausos! 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 En más, amiga. ¿Cómo va? Si hubiera estado bailando acá, en Chile, Pachano, yo creo que... Te pone un cero. Te pone un cero. Pachano la elimina. Pachano, a vos te pone un cero. Ok. Ponga lo que quiera, señor Pachano. Póndame lo que quiera, por favor. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo andan? Bien, acá. Siempre haciendo vivos para pasar un poco el encierro. ¿Ahí cómo están en Chile, chicos? Yo ando buscando a mi padre y creo que Don Pachano puede ser. ¡Nos parecemos! ¿Tú estás buscando a un padre o un chubacano? ¿Vos decís que soy tu papá? ¡Mi papacito! ¡Mi papacito, dice! ¡Mi papacito, dice! Aníbal, ¿cómo viste el programa de Marcelo, la Academia? ¡Ah, estás divina! ¿Estás divina? ¿Sí? Sí. Escuchen. Sí, estás divina. ¿Te gustó? La verdad que sí. Yo pensé que habías renunciado, boluda. No. Pero no. No voy a renunciar. Pensamos lo mismo. ¿Qué pasó? Porque el primer programa que me citaron para bailar, después como que cambiaron el orden de los participantes y yo no entré. Entonces quedé para el otro programa. Pero igual yo ese día lo pasé bien. Me encontré con un montón de gente que conozco hace años. La verdad que me divertí. Me divertí igual. No, no renuncio ni loca. Estoy feliz. ¿Y sabes que me encantaría que estés en el jurado? Ay, pero viste, ya está armado. Ya ahora... Ya fue. Sí, pero Guillermina no iba a estar y parece, dicen, que se queda. Sí, sí. Es que está funcionando, Guillermina. Está bien. ¿Te gustó? Dicen ahora... Ahora se corren rumores de que va a haber un bar. Pero no creo, si ya no están... Vamos a tomar, entonces. Las bebidas. ¿Qué bebidas tienen que promocionar? Pachano, te vamos a mandar el mejor de los mejores. Mira, pisco sour. Me imagino que tomaste acá cuando estuviste en Chile. ¿Te invitaron? Claro. Sí, muy rico. Sour Time, que está con nosotros. Nuestro like con mi amiga Rocío. Rocío, salud. Salud, amiga. Yo lo voy a mandar. Hoy día no le vamos a mandar a alguien. Con agua. Agua y chumis. Agua y chumis. En Chile me imagino que probaste el manguito sour, el pisco sour. Sí, sí. Yo a Chile voy desde los años 80, cuando estaba pleno Pinochet, o sea que yo conozco a Chile mucho. Pero viste cómo creció. Me encanta. No, no, sí. Impresionante. Es Nueva York. Es Nueva York. Sí. Es tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahora, la última vez que estuviste? ¿Un mes? Casi dos meses. Sí, un mes y pico. Casi un mes y pico. Sí. Un poquito, pero pareció... No digas pico, por favor, Pachano, porque tenemos... Ah, porque pico es otra cosa. Es sensible. Es sensible a Pachano. Y respeta la comunidad. ¿Saben qué? Yo a Aníbal se lo encuentro mucho en las discotecas. Ahora está todo cerrado hace ya mucho tiempo. Ahora sí. ¡Acá está todo abierto! ¿Cómo está todo abierto? ¿Allá está abierto o no? No, es solo, es solo. Sí. ¡Acá! ¡Acá! Ah, ahí. Ahí está. Él está. Él está también. Sí, pero está cerrado Chile, ¿no? ¿Está cerrado todo en Chile? Todavía. Bueno, no. Los restaurantes no, todavía. Algunos están abiertos. Los restaurantes y bares todavía funcionan. Sí. ¿Y cómo está la situación? Rocío, amiga, hice mi toque campanario. Mirá. A ver. Limón. Menta. Es jengibre, ¿no? ¿Cierto? Mirá cómo me quedó. Maravilloso. Acá nos hizo el número de ustedes. Oye, Pachano. Porque a nosotros campanario nos enseña siempre a hacer el pisco sour normal con un toque de algo. Entonces Pame siempre me va contando qué prueba. Ah. Van probando cosas. Claro. La vez pasada le había puesto apio, que queda riquísimo. Apio. 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 Mango sour con frutilla. Y bueno. Ah, mirá. Pueden encontrar en campanario, arroba campanario sour. Oye, Pachano, ¿te hay una consulta? Uy, qué miedo. ¿Qué diferencia tiene el bailando de Chile con el de Argentina? No mucho. El piso de Chile, el piso de Chile me gustó mucho más. Me pareció que la escenografía estaba mejor puesta, sobre todo el piso que era impresionante, que era todo negro y le daba como un marco mucho más show. Y a mí me gustaron mucho, yo vi mucho nivel de, bueno, de coreógrafos. Había muy buen nivel de coreógrafos. Y en baile había, vi más actores que bailaban que bailarines que me gustaron. Pachano. Pachano. Una pregunta. ¿La personalidad del chileno afecta al desarrollo del programa Bailando? Porque claramente el argentino con el chileno se diferenciaba mucho en la actitud de la gente, en entrar en el juego. No, se diferencia en que al chileno no le gusta la confrontación y me parece que la pelea no funciona. Es algo que en el formato empezó a buscarse pelea y después, viste, al cabo de la primera semana, eso no funcionaba y entonces empezó a tener otra dinámica. ¡Padre! ¡Papi! Sí. Quiero preguntarle, ¿qué le pareció el jurado? Porque esperábamos mucho de esa Raquel Argandoña, de esa Fran García Huidobro, Carla de Moraz, y salió bien Julero, porque no pelearon nada. Se hicieron toda amiga, andaban todos potifrunzi. ¿Qué le parece a usted? Bueno, bueno. No, pero Argandoña, Argandoña es una diosa. A mí me parece que es una diosa total y me parece que es una mina con mucha experiencia, que además me parece que es la estrella de Chile. ¡No! ¡Andes está mi amiga! ¡Andes está mi amiga! ¡No, la Raquel! ¡Frami! ¿Por qué la arquía? ¡Por qué la arquía! Raquel es lo máximo. ¡Oye, pero respete! No, no, después está... Después está... ¿Cómo se llama? ¡Fran! ¡Fran también! ¡Fran también sabe mucho del juego! Me pareció picante, me pareció interesante lo que hacía. ¡Franificante! La Moraz estaba bien. Al principio se enganchó bien y después medio raro. Viste, medio que hacía comentarios raros. Pero es una divina igual. ¿Hacía comentarios raros? ¿Puedo hablar de comentarios raros? Sí. Se iba por las ramas o no sé. Sí, era como raro. Viste, como que empezó también a como a confundirse en que en la realidad es un juego, no es una cosa de realidad. Mira, cuando vos mezclás la realidad con el juego es un problema. Pero igual... No, 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 no. Argandoña era muy divertida porque yo la tenía al lado y Argandoña, viste, que le salta la buena y le salta la mala. Y le saltan otras cosas también. No, es una cosa... Pero es espléndida, mi amor. Ojalá tuviéramos acá una Argandoña. Una lady Argandoña. Oye, Pachano, ¿cómo has visto a Rocío Marengo en su primer baile? ¿Te pareció bien? Muy bien. ¿Qué le falta a su actitud? Sí, sí. No, no, la vi muy bien. La vi simpática. Ella cuando quiere es simpática. ¡Ah! No, no, me pareció que estabas bien, que estabas... Digamos, cuando te concentres un cachito más, porque estabas así como excitada, es obvio que la primera salida es tremenda. Pero yo no entiendo cómo algunos compañeros salieron tan tranquilos. ¿Qué tomarán? ¿Un té de tilo? ¿Qué carajo harán? Porque yo salí mal. No sé qué. Algo toman, porque estaban como muertos. ¡Muertos! Yo, tapista, Marcelo, todo nuevo, luces... Yo estaba en llamas, pero... ¿Llamas? 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 No, lo que me parece es que todavía falta un ajuste en el piso. Es muy grande el estudio. Todavía no está aprovechado el espacio circular. Es muy difícil manejar... Tanto frente. ...la curva. No, porque tenés que manejar mucho frente y tenés que trabajar en curva, no frontal. Entonces todavía están trabajando muy frontal y cuando se giran los cubos, ahí es donde empieza a tener... Hoy vi que había un par de grupos que giraron los cubos al curado y eso me pareció interesante. Como que... Bueno, por lo menos hay otro juego de cámara. Ahora, ¿cómo cambió el bailando en todos estos años? Bueno, desde cuando yo participaba ahora... Todo lo que hace... ¿Y ella como si ella se ha hecho la mitad de gran? No, de dos minutos. ¿Y ella se pone que ella a la mitad de gran? ¿Cómo? Te siento como Víctor Legrana hablando como olla grande, amiga. Es que... Pachano... Tengo miedo que en cualquier momento se nos vaya. Oye, Pachano, si te invitaran de nuevo al baile acá a Chile, ¿vendrías? Yo me quiero ir a Chile, sí. Porque lo podemos recibir y sacar a pasear. Exacto. Dicen que vuelve bailando, así que prepare los pasajes porque dicen que retorna ahora como a septiembre, octubre. Y ahí la productora me tiene que contratar. ¿Le llamaron ya? No, todavía no me avisaron nada. No, pero ya sabe... El Chato y Jope saben que yo me quiero ir a Chile. Bueno, aquí te vamos a esperar entonces, Pachano. Te pasaste por darnos todo ese tiempo. Un beso enorme y les mando un beso a todos. Pásenlo lindo. Beso animal, genio. Chau, mi amor. Chau, Salta. Y nos vamos a traer a peinarse también porque el señor estaba muy despeinado. ¡Pachano! 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 Toda la gente tiene que partirlo. Sí, debemos decirnos. ¿Por qué te haces como la, la, la... Te haces a la Argentina de... ¡La Argentina de sociedad! ¡Vos la inteligencia! ¡Sí! Ustedes me están criticando a mí, que fui la única que trataba de ponerle seriedad a la entrevista. ¡Pachano! 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 ¡Locos! ¡Locos! ¡Hace cinco minutos que hablo, señorita! ¡Pachano! ¡Pachano! ¡Una viñera! ¡Ay, qué deslumbre! ¡Abra una viñera! ¡Oye! ¡Abra una viñera! ¡Abra una viñera! ¡¿Una viñera?! ¡¿Cómo van a preguntar esas virtudenses?! ¡Están locos! ¡Cañate, bolsillera! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Cañate! ¡Harta! 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 ¿A quién? ¿Quién viene ahora? ¿A quién viene? ¡Sumalte! ¡Tu baile! ¡Vamos a analizar tu baile! Rocío, queremos que por favor elijas con esa sensatez y ese amor que tienes a PF de la hora. ¡Ya! ¡Una caja! ¡Ya! ¡Una caja! ¡Vamos! ¿Quién quiere PF? ¿Quién quiere PF? ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero leer! ¡Quiero leer! ¡Amiga! ¡Ahí está! ¡Piso! ¡Ya! ¡La tenemos! ¡Legamos esto! ¡Oye Rocío! ¿Por qué te enojas cuando nosotros nos estamos criticando? Solo somos tus compañeros y te estamos diciendo que encontramos que estás muy seria. ¡Amiga! ¡Respeto a las autoridades! ¡Cosas que ustedes no hacen! ¡No les importa nada! ¡Ya debemos reaccionar en vivo al baile de Rocío! ¡Nada! 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 O sea, yo, además, mi psicóloga, soy vidente! ¡Verdad! 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 Pero parece que en ese tiempo era en vina cuando me dio comer. No, y en ese antiguo también. Ah, ¿verdad? ¿En vina de comer? Sí, de verdad. Cuatro desayunos. Los papás me decíamos, por no vaya al baño este hombre, se va por inodoro. Pero... ¡No! ¡No entraba el baño por eso! ¡Entraba por otras cosas! Disculpen. Quiero saber el estado civil de los chicos. Auspiciar PF. Vamos. Pero, amiga, aquí tenemos un problema grave, porque Sergio... Sexo participante. Sergio está con un problema grave porque él se está encontrando con el mismo recién. Sí. ¿Ya? Está teniendo problemas con el mismo porque el Según no tiene pareja y nunca la va a tener. Tiene poco ambiente. ¿Tuvo? 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 No, nunca he tenido. Nunca he tenido. Sexo poco casual. Parque, baños públicos. Ok, ok, ok. Acá ya hay una clara descripción del compañero. Es él el que tiene el problema. No puede ser que no tuvo pareja, que no se ve con pareja. No puede ser. El problema viene de él. Es él. ¿Pero qué problema le ves? ¿Pero cuál es la solución? No pasa en el pelo. Te tenés que abrir. Te tenés que abrir. Te tenés que dejar. ¡No, no! ¡Voy ahora! ¡Voy a parar la práctica ahora! ¡Volución! Bueno, no te hagas tanto, 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 tanto no. Había que Sergio tuvo una pareja y estuvo muy enamorado. ¿De quién? ¿De Daniel? No, tú tuviste una pareja que se fue con su señora. ¿Quién era casado? Era casado. Era casado. Era un carabinero. Es casado. Un carabinero. Un funcionario de la policía. Bueno. ¿Qué le pasa? ¿Qué está saltando todo? Ya sabemos que el carabinero está más complicado que Sergio. Está hasta las pelotas. Está hasta las pelotas. Yo creo, yo creo, mis compañeros, que Sergio, para encontrar una pareja, primero tiene que entender que la felicidad es un camino, no un destino. No es ni la plata, ni el sexo, ni nada. ¿Qué tipo de camino, doctora? ¿Qué tipo de camino? Es un camino sinuoso, con piedras, te va a costar, pero vas a llegar a la felicidad. No le va a costar tanto. No es un camino tan pedremoso, pero, doctora, más bien un camino de fácil. Todo por ser vos, en el camino llévate una botellita de campanario. Vas a llegar más rápido. Rocío, pero él dice que se niega el amor, que no le va a llegar nunca. Está cerrado. Él dice que está abierto, pero es mentira, está cerrado. Tema de hoy, tema de hoy, pre-pauta, relaciones amorosas. Está cerrado. El hombre no cree. Se peló este fin de semana, tiene dos personas con las que está saliendo. ¿Quién, Luli? Tres personas, tres. ¿Qué tenemos? Cuatro con Sergio. Cuatro con Sergio. ¿Qué podemos hacer? ¿Luli estuvo con cuatro? No entendí la parte. ¿Qué tiene que ver, Luli? Doctora. La doctora está sorda. Andrés Cañulet. Guau. ¿Estuviste con cuatro? Cinco. Cinco. No, mira, hoy estoy abierto a conocer, abierto a las dos. ¿Está conociendo gente? Sí. Ok. Eso, para empezar, está muy bien. ¿Pero vos qué tenés para entregar, por ejemplo? ¿Tú encuentras que está muy bien que esté con cuatro personas a la vez? Estoy muy abierto a conocer. Mira, de esta gente puedo esperar cualquier cosa, amiga. No me extrañaría. Sí. Pero que sea otra persona, amiga. ¿Te extrañaría? Con ocho personas. No, amiga. Esperá cualquier cosa de estos dos. Cualquier cosa. Amigos. Sí. Oye, nosotros la cuidamos, la arrimamos. Sí. ¿Qué dicen de Cañulet? Creo que... Porque se... ¡Ay! Pibu, no están ordinarios. No, la Pibu hoy está muy caliente, muy caliente. A ver si nos tocamos. Rocío, tenemos pregunta de Cañulet hacia ti. Ok. Rocío Garenco. Eh... Matrimonio, ¿para cuándo? A ella. Ah, pero al hueso, hueso. Al hueso, de una, sí. Al hueso, hueso. Ok. No por el momento. No por el momento. Pero en relación estable. La verdad. No me piden. A lo mejor no la has querido Matrimonio, ¿no? ¡Pero no llores! Sé que yo te amo. No le han pedido matrimonio, pero no llores al aire. ¡Mi Pachano! Rocío, no quiero tocar una hebra difícil, pero yo pensé que querías ser mamita. Quiero saber si tú estás tomando algún tipo de anticonceptivo, si tu colon lo ocupa condón. O Villafragma. O te pusiste la T. O te pusiste la T. Es muy fuerte. Es muy fuerte el método que me gustaría compartirte, que utilizo. Entonces, prefiero no decírtelo por si hay niños. Mejor. Porque tú eres muy desubicada. Es que él requiere. ¿Pero método natural? Como yo soy fina y elegante, no te voy a decir el método que usó, pero pasó harto bien. Harto bien. Ahora lo pasa bien. Sí. ¿En serio? Sí o no, amiga, que haces el amor todos los días. Estoy en un momento muy sexual. Muy sexual. Amiga. Así como me ves, con cara de pelotuda, no sabés cómo estoy. Está bien. Buscona, buscona. Ah, tú estás buscando todo el rato. No, y él también. Estamos como bien. El baile, las endorfinas que se liberan con tanto ejercicio. No sé, viste que la cuarentena a veces se nos descuente y me... O sea, tú andas cálida todo el día, amiga. Sí. Sí, me hizo bien. Me hizo bien el baile. Me hizo bien. Amiga. Estás feliz. ¿Cómo? Estás feliz. Jean-Philippe. 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 ¿Qué? ¿Qué quieres estar con Jean-Philippe? Si te gusta. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! Tranquila, amiga. Ese campanario queda todavía. Jean-Philippe es mi amigo. Pero desde que está con Pame se hace el... ¡Ay, que le caigo mal! No sé qué le pasa. Siento que no me quiere. Pero, amiga, es respeto por eso. ¿Respeto por quién? No sé qué le pasa. Se ríen. Era mi junta, mi junta. Y ahora... Amiga, va la pregunta de Sergio Rojas, ¿no es cierto? Segunda ronda. Segunda ronda. ¿Te coqueteó alguna vez Jean-Philippe te coqueteó? Pero era mi pregunta. Mira, ya después te toca. Se moría, se moría justo. ¡Nunca! ¡Nunca! A él le gustan las morenas. Si soy rubia o ser hermana de él. ¡Nunca! 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 Amiga, ¿alguna vez te coqueteó algún actor chileno? Sí. Ah, pero lo dice como nada. Pregunta, pregunta directa. A ver qué pareció Luis Ñeco. ¡Luis Ñeco te tiene que haber coqueteado! ¡Es todo su perfil! No, señor. Está equivocado. ¿Es joven? ¿Me consideras joven? No. ¿Quiere carrera internacional? Entonces no. ¿Quiere carrera internacional? Por supuesto, mi amor. Lo mío es todo internacional. Por supuesto, muy bien. ¿Es rubio o moreno? Perdón, las preguntas van a ser todas para mí. Sí. Sí. Pregunto yo, también. Y de vuelta es. Eh... Andrés. ¿Alguna vez algo famoso? Sí. ¿Quién? Otro, distinto de que ustedes saben. César Campos. Oh, distinto, con distinto. Con otro, no es con César Campos, es otro. ¿Vos salías con César Campos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Anda! Bueno, ¿y fue un pareja cinco años? ¡No! Para que veas que el clóset en Chile es bien grande. ¡Ah! ¿Porque la Rocío lo conoció en Colombia? ¡No! ¡Chunta mío! ¡Chunta mío! ¡Chunta mío! Bueno. Si no es tu amigo, me lo conoce a Marío. ¿No? Me conoce a Marío, porque decís que soy amiga de él. ¡Diego es mi junta! ¡Chunta mía! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Pero tú encuentras mejor a Diego o Andrés? No digas esa estúpida. Porque César aún no lo olvida. No es capaz de decir eso. El que elige es César, que vea ya voy a elegir el candidato. Pero están casados. Bueno, continuemos, dale. Sergio. ¿A qué famosa no te bancas? Sin contarme. ¿A qué famosa? A ver, que me las banco a todas. Es que se banca a todas, pues si te lo encanta. No querés a nadie, no me mientas. Me gustan todas. Ya, pero la que te gusta menos. Es que todas me gustan, entre menos me gusta más me gusta. Si te gustan las mujeres, ¿a qué le harías el amor? ¡Ah! A Juliana Sotela. ¿Qué? ¿Qué? Esa es una pregunta menos, ¿no? Sí. Tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. Por interés. Me imaginaría siendo dueño del rancho de los Volteri. De los Volturi. De los Volturi. Sin dinero. Con Mary Rose McGill. No, o sea, todo. Con Julita. 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 Tomen campanario, que es el Sour Time ahora. Dale. ¿Sí, amiga? Vamos a tomar por ti, amiga. Salud por ti. Está como tú. Marlen. Marlen. No sé si está, pero... Lo que pasa es que el día, el domingo, Sergio se mandó un like. Un show de que ellos sí. Un pedacito gay. Como decimos con una audiencia enorme. Sí. Y hablaba como los... Marlen. No, Marlen. No. Marlen. No. No. Pero, amiga. Amiga, yo no te estoy acá sentado. ¿Por qué lo sentaste? Nos perjudica. Estoy hincado. Estoy hincado. Estoy hincado. Estoy hincado. Estoy hincado. Estoy hincado. Sáquenlo. Producción. Producción. Nos perjudica. Producción está muy contenta. Andrés está el caballero que él está muy sentado y yo estoy muy hincado. Estamos mal. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. Ay, mira que falle. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Nunca me habían dolido tanto la rutina. Nunca. Buena. Amiga. ¿Sí? ¿Cuándo bailas? Métete más. El jueves, amiga. ¿A qué hora? A las nueve de la noche. ¿Qué bailas? ¿Qué bailas? ¿Qué ritmo? No, miren. Miren lo que va a bailar. Tenemos imitación perfecta. ¿Cuál es la canción? Hay que cantar, bailar e imitar. ¿A quién? ¿A quién vas a cantar? ¿A quién vas a imitar? ¿Qué tal? 0-3-0-3-4-5-6. 0-3-0-3-4-5-6. 0-3-4-5-6. 0-3-0-3-4-5-6. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. ¡Ete es el oífono suelo! Esa. No, pero sigue, sigue. Porque nosotros te acabamos el... Na-na-na-na-na-na-na. Vamos de nuevo, amiga. Ay, amiga. ¿Me perjudicás, amiga? ¿Me pasan mis páginas? Vamos, ¿qué hay un ensayo? Sabe iba a cantar mañana Porque acá nos acaba el mundo Todo el tiempo de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mesa! 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 ¡Aplauda! Oye, cállense Canta la vidi por ahí Oye, ¿y si nos lleva de coro? Rocío ¿Y te salís la canción? Me falta una estrofa Es el jueves, el jueves Para hacer bien el amor Hay que venir ¿Sabés qué me duele? ¿Esa es, po? Sí, pero me duele todo el cuello Porque estuve practicando Amigos, quiero saludar a la pi porque recuerden que Suscríbanse a mi canal de YouTube Porque ha sido una sorpresa tremenda Hoy día fui a entrevistar a Javiera Contador Ah, buena ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, amiga? ¿Y se lo trajeron a la pi? ¿Y qué le acabo de decir? Me lo recantan ¿Ah? ¿El cani? ¿Sabes qué productor es bien insolente este pelado? A ver, viene más poder, como que se cuele como robot Dani Santana me dice ¿Qué hicieron el canal de YouTube? Le digo, acabo de decirse a Rocío Marengo Repítelo Pero si le acabo de decir La people se activa Dilo bien, dijo Que la people Suscríbase a mi canal de YouTube Porque tengo muchas entrevistas Muy, muy enredadas Gracias, people Rocío Los invitados Ya está, le da Debería tener una placa Los invitados Que se callen Se le está saliendo Amiga Voy a tener una placa ¿Qué? Voy a tener una placa ¿Qué? Un reconocimiento Dile ¿Qué? Para ti una vez Voy a tener una placa, amiga ¿Por qué? ¿En dónde? Porque en realidad Ahora su doco se va a llamar Vieja de mierda Ya no se va a llamar ¡Amiga! Se va a llamar Vieja de mierda Una con placa La otra sola Los invitados Los perjudican La gente Ni nada Porque tenemos dos personas Que nos están perjudicando Un vivo Cultural Cultural Alto nivel Alta gama De pedo no se fue Pachano De pedo Porque lo conozco De pedo no se fue Rocío ¿Se cree que Pachano Se molestó? ¿Cómo no se va a molestar Si el otro le decía Que era el padre Y yo le veía la cara A Pachano Y dice Se va Pachano se va Para mí no sabía Irse el vivo Por eso no se fue Pero en qué tan malo es Si no le dijo Nada Este otro Un homenaje Un homenaje En vida Bueno Sigamos con las preguntas Ya sigue Rocío Tengo tus preguntas Te falta la pregunta Lucho Jara O Rafa Araneda ¿Qué dijo? Lucho Jara O Rafa Araneda Rafa Araneda No Lucho Jara Porque hay cosas Que me gustan de él Ah bueno Pero al revés Vamos Otra Sigue con esa dinámica Sigue ¿A qué Famoso De la televisión Chilena Les gustaría Darle No Bueno Amiga Pensé en el aire La pregunta También en el aire Darle Darle Un beso En la cara Un abrazo Cariño ¿Qué cosa Darle Sexo Sexo Con qué famoso Chileno Auspicia Pero Rocío Aquí estamos Con dos personas Que no les gustan Las mujeres No Pero Bueno Porque eso Nos resta Persona Persono Persona Persona La versión De hombre De persona Persona ¿Qué es un persona? Persona Persona Y Sáquen a los invitados Sáquenlos Rocío Tienes algo Tienes algo que decirle A Dan Mira su koala Amiga ¿Cómo compartes Esa canción Para aprendérmela? Están en pareja Son pareja Ah ¿Viste? Son Personas Son gays Oye Rocío ¿Puedes cantar La primera estrofa De koala? Está haciendo El koala Pepe ¿Qué fue eso? Rocío Deja El señor Pepe Él También Que participa En el copihue También Pasa lindos momentos Con su amiguito Basta Rocío ¿Puedes cantar La primera estrofa De koala? Sí Dale El tema Empieza así No se sabe No se sabe Su canción Porque siempre Me he hecho llevar Por la música Y así acapella Me cuesta un poco más Pero a ver Rocío Con tu canción Koala Llegaste a Chile Te fuiste a Uruguay Paraguay Venezuela Brasil Perú Nicaragua Los Países Bajos Marruecos Honduras Panamá Dicen que estuvo Uruguay Nunca supe La letra Jugá con este asito Koala Koala Soltate que te vas a liberar Muy bien agarradito Koala Koala Ya Ahora viene Chicas y chicos Aquí hay una atención El baile de koala Tosa sensación Los ven con el calzón Coala Koala 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 La chica para el otro Mojamos para el calor Tomamos carrerita Pegamos el calzón Y ahora Seguire lo mejor Uno Uno Dos Tres Koala Koala ¿Sabes qué? Gracias por participar Es un koala Muy pasivo Koala pasivo Lo que te has de asilo Lo que te has de asilo Eso está bien Amiga Amiga Saca a los invitados pero Rocío puedes despedirlos si quieres no, no te preocupes que se vayan solos que apague la luz y por favor la producción que me avise cuando hay invitados por favor ¿pero qué te molesta de ellos? ¿qué hay? yo quería hablar de los temas que siempre tocamos cultura, geografía por ejemplo ¿de qué te gustaría hablar la otra semana? me gustaría hablar de las napas de la tierra de las napas de las napas en la tierra ¿qué son las napas? las capas de la tierra ¿dónde ustedes no van a participar en esa lista? ¿pero cuáles son las capas de la tierra amiga? nunca viste ¿nunca viste un...? ¿un qué? ¿se escuchó? no ¿qué es eso? pero se parecen a las noticias de sin edición ¿pero qué están haciendo son dos mudas? ¿qué cosas son? porque cuando yo son napas subterráneas ¿qué cosa amiga? cuando yo fui al colegio en una clase en una clase sacaban a todas las napas sí y las sacaban a ella y no aprendió más se cortaba cuando yo decía cosas interesantes bueno ya ese tema lo vamos a estudiar para la otra semana ¿hay otro tema que te gustaría exponer para que Dani Santana lo guardemos para poder hablarlo? a mí me gustaría hablar de el amor del amor a veces también es soportar y aguantar al compañero no siempre es todo lindo el amor es aguantar es tener ganas de pegarle una cachitada y no pegarla muy bien quieren ahorcarlo pero no por ejemplo pero no hacerlo vamos con las nacas de la tierra napas y el tercer tema ¿cuál sería? una seguidora Edith una seguidora Valdi que enseguida entendió el tema que yo quería tratar que son las napas subterráneas ese tema vamos con el tercer tema y nos cerramos y nos tenemos que ir en profundidad también me gustaría hablar de la corteza el manto y el núcleo me gustaría hablar también de las rocas de las rocas torráneas y de las rocas náuticas la otra semana yo creo que sería muy bueno que habláramos con el profesor ¿cómo se llama? Tira Fales Rosa profesor Rosa yo quiero preguntarle un tema que seguramente va a ser muy interesante para todos los penes podemos cortar este hay mala señal se está cortando hay mala señal amiga igual podemos venir a ese capítulo los penes en sus diferentes tamaños y colores ¿qué? los penes en sus diferentes tamaños y colores bien y colores didáctico práctico Rocío ¿está bien? los orquiciadores perdón amigo tú no estáis bien ¿sabís que? vámonos mejor amiga ya nos hemos bueno nos reencontramos el lunes próximo sin invitados por favor amiga solas otras dos solas como siempre sin invitados muy bien te amo amiga tenemos que regalar campanario desde ahora ya ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién quiere? campanario 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 sabores si puede usted tener nuestros recetas me interesa este chico que puso eres muy culta marengo ahí se llama K R M M Listo muchas gracias Rocío amigos tenemos otra más Rocío campanario yo quiero campanario yo quiero campanario yo quiero campanario desde ahora ya acá acá Luis 18 ahumada quiere campanario y va a tener campanario eres una divina pero antes tenemos que regalar Caja Gourmet PF Alimentos quedan dos PF entonces PF se lo lleva amigas es una pinta es gigante Bust Susana B B Larga U S T Susana repítelo B Susana repítelo B B B Al revés eh sí B B Susana Al revés muy bien amiga tenemos otro PF otro más aquí lo vos amiga otro más amiga yo mirá este jose.ocs muy bien yo quiero PF Marengo Pamela las amo gracias José chau amiga cuídate que estés bien chau chiquitos te queremos Marengo sánate no vuelvan sánate no vuelvan sánate no vuelvan cortó cortó amiga un beso chau a todas la people que nos ve ahora me tiene en casa con me mañana es otro día nos vemos algo que dice la people no tóquense amense chau disculpe por los invitados de hoy ha sido un placer chau 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 chico chau chau